Por si me muero, quiero decirte que todo lo que hago, lo hago por vos. Mi despedida, mi última carta que dice adiós. Una familia, una mesa, cinco sillas, cincuenta casas parecidas entre sí. Un ventanal para mirar cada mañana, teníamos todo, no sobraba nada. Hoy te canto desde adentro, porque puedo a vos contarte lo que enseñan en la escuela, lo aprendemos en la calle. Es por eso que te invito, no sigas mi consejo, hace lo que sientas y lo que salga de adentro. Mientras hago esta canción, la lluvia tira el mundo abajo, estoy seco bajo techo, disfrutando del relato. Sonrío para adentro y siento la satisfacción que el techo me protege, pero ayer lo puse yo. Si puedo llevarme algo que nunca voy a olvidar, de tu madre la sonrisa llegando al altar. La palabra de mi padre, un abrazo de mi abuela, darte un beso despacito, sin hacerte despertar. Esta es mi remisión, mi testamento, es el lugar oscuro que ya dejé. Es mi reencarnación, mi felicidad, mi paraíso, mi lugar, mi catarsis, mi manera, mi forma de ver de arriba. Ahora puedo decir que ya llegué, mi bandera, mi familia, el escudo de tus besos. Si ves que no respiro, no llores, que yo gané. Cuando te miro, me doy cuenta que yo vine para esto, intentar hacerte siempre sonreír. Recordá que nuestra sangre es lo que impla hoy mi pecho. Tenés la libertad y fuerza para ser feliz, que comience ya la fiesta. Truco con aroma a flores, congelada la cerveza, hielo y coca pa'l verde. Cumbia al palo, un buen asado que termine al mediodía. Y al final brinden pa' arriba, que yo brindaré también. El día que me muera, que pinten en mi cajón, la bandera de Uruguay y el escudo mirasol. Bien grandes letras claras, que se vean de todos lados. Mi vida fue un sueño por tenerlas a mi lado. La, 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 la. Bien grandes letras claras, que se vean de todos lados. Mi vida fue un sueño por tenerlas a mi lado. Buenas, buenas, ¿cómo anda? Alegría tenerlo nuevamente por acá en Mirá Montevideo. Gracias, gracias, gracias por traerme de nuevo. No cansarse de mí. Ah, no, por favor. Siempre estás haciendo... ¿Qué micro? Si podés hablar a ese micro porque... Ok. Eso la pero no. No, iba a decir que no nos vamos a cansar porque siempre estás haciendo cosas nuevas. Entonces nos renovamos, como vos. Sí, exacto, exacto. No, pero está buenísimo. Recién estaba hablando con Luciana, que traen música todos los días. Sí. Y eso es raro en un programa de tele y más a cantar así con la disposición técnica que tiene. Así que nada, está buenísimo eso. Divino. Bueno, Diego, contanos un poco de este nuevo disco, este nuevo trabajo. Venís de ganar tres grafitis con Conflicto de Intereses, que fue un disco que te fue bárbaro. Sí. Bueno, y ahora se viene uno nuevo y me imagino que también hay un camino nuevo que siempre los músicos, viste, que van buscando. Sí, en realidad, yo no sé si es que como que son momentos, en realidad, capaz que algún día, tipo, estoy como dos, no sé, tres años sin poder hacer una canción. Pero yo cuando pienso en hacer un disco es como que me cae una idea y ahí se van desarrollando las canciones. Entonces, si bien salió uno el año pasado y otro ahora, hace nada, 10, 15 días, es que realmente tenía necesidad de decir más cosas. Por eso es un disco completamente nuevo, bastante pegado al otro, porque por lo general se demora dos años y medio en sacar un disco nuevo. Claro, y aparte, quiera sonar también, al tener tantos premios, la gente a veces es un poco exitista y entonces como que te pone más atención. Como que con el disco anterior podrías todavía tirar un buen rato, pero claro. Un gran gira podría ser. Claro. Comprendiendo eso. No, los premios están buenísimos, a mí me cayó de re sorpresa, los re celebro, soy re fanático de los premios graffiti, siempre. De chico fui a la primera entrega, fui a los premios a ver de niño. y obviamente capaz que hace que algún curioso que tipo no sabe quién soy, vaya y escuche qué es lo que hace este tipo lo del disco nuevo y volviendo ahí yo tenía ganas de decir cosas nuevas, entonces hice un disco nuevo que me encantaría que lo escuchen, es como que recién salió el disco, entonces es como que es cuando recién te desprendés, como cuando vine la vez pasada, no sabes muy bien para dónde va a ir qué canción va a pegar de tal manera yo tengo una idea pero después esa idea por experiencia propia siempre está equivocada, la canción que yo pienso que le va a ir mejor, en realidad capaz que pasa un poco desapercibida y la canción que yo pienso que va a pasar desapercibida, lo contrario en este álbum nuevo, vos decís me llega como la inspiración pienso las canciones, empiezo a armar el álbum tenés muchas personas invitadas de nuestro país y de Argentina también las canciones, cuando las ibas pensando en esa persona que ibas a invitar o surgió después ni yo en el disco anterior tenía un invitado solo que era Alex Puntoni y había un coro de Agarrete Catalina pero era un coro de Murga no era como una invitación a decir, vamos a hacer una canción juntos entonces como nunca lo había hecho me saqué el gusto de hacerlo en este disco creo que tenía 28 invitados también hay una canción que se llama Insistiendo que cuenta un poco la historia de cómo es ser cantautor o cantautora en Uruguay entonces ahí me saqué el gusto invité a 25 cantautores y cantautoras uruguayos ahí también eso hace que los invitados sean más pero no las canciones o las hago hubo una sola que cuando la hice dije esta es para que la cante tal pero que se llama Caos que es con Emiliano porque compartimos la paternidad creo yo del mismo lado pero después hice las canciones y creo que al único que le mandé ya la canción media dirigida fue a Pablo ¿y cómo se portó? perfecto una disposición y una entrega es hermoso ese ser es hermoso es verdad que hoy no vino no sé qué tengo que mirar hoy no vino estaba en otro que ojo no pasa nada pero después se me fue se me iban como prendiendo el lucecitas me gustaría hacer algo con esta persona y la verdad que me quedé con ganas o sea podría tendría que haber hecho un disco de como 30 canciones para invitar a la gente a todos los que querés pero claro quiero seguir invitando gente bueno y este 14 de noviembre en la Cita Rosa ¿cómo va a ser? ¿vas a presentar ese disco? ¿vas a hacer un poco tu discografía? ¿va a haber invitados? te voy a corregir porque no es la presentación del disco es el lanzamiento del disco el lanzamiento porque la presentación del disco es el año que viene en una sala que para mí es un monstruo entonces tengo que mentalizarme que esta no es la presentación yo para no sufrir el año que viene no también teníamos ganas yo tenía muchas ganas de celebrar este año en realidad tenía ganas de celebrar desde que saqué conflictos de intereses hasta hoy porque me pasaron un montón de cosas que siempre había buscado que pasen pasaron todas juntas en un año y medio quería también como para equilibrar un poco no sé llamarle karma llamarle lo que sea hacerlo con toda la banda hacer un show muy grande con toda la banda de entrada libre entonces me puse en contacto con la intendencia gracias al programa de fortalecimiento de las artes conseguí que me dieran la sala Cita Rosa para hacer un espectáculo de entrada libre pero un espectáculo de magnitud gigante entonces es el martes 14 a las 8 de la noche se abren las puertas hay que ir a las 8 en punto a las 8 en punto y hasta los que entren en la sala claro hay que ir a las 8 en punto el martes que viene ahora y si como decías vos va a ser un repaso del disco anterior un lanzamiento de este disco nuevo de algunas canciones bastantes muchísimos invitados muchísimos invitados eso es otro problema que tengo que resolver porque les tengo que dar de comer les tengo que dar de beber va a ser una fiesta va a ser una fiesta no, va a ser un quilombo ya veo vamos a pasar muy bien pero va a ser una celebración va a ser algo para disfrutarlo todos y también va a estar me saco el peso de la presentación porque me saco la contractura de tener la presión sobre eso va a ser una celebración así que los invito a que nos acompañen divino Diego, muchísimas gracias por haber estado acá nuevamente que esté increíble esa presentación que se llene esa sala y bueno nos vemos pronto porque estás venta a producir capaz que el año que viene tenés otro disco nuevo con algo nuevo genial gracias gracias a vos nos vamos a un corte antes escuchando a Diego Amaturro ahora decime qué vas a hacer con lo que ganaste si lo contás lo pesás o solo lo encuadraste en la pared si te compraste un caballo una casa o un rooftop en un barrio privado los que no tienen gusto y en lo más valioso brilla cual diamante todo lo que hace el mes irrelevante tirate tranquilo que acá no hay juez juego porque quiero el tiempo que poco a poco nos consume la vida te va poniendo los patitos en fila ya estás cerca empieza a correr la muerte que no sonríe al final del camino producida ya conoce el destino como que no sabés qué vas a hacer cuánto gastaste en el boliche de ayer o en esa suite del hotel solo pa' pertenecer no te invitaron a la joda de los pide otra vez y algo ya te empezás a oler y andás preocupado porque nada te calma con la mirada triste tapada por los Raymar dicen que te mudaste un lindo piso en la Rambla y que nos saludan los guachos de la cuadra en el deportivo siempre andando solo estás deprimido y los culpas a todos la camisa mosquino y ábrelos de oro pero no podés estar con vos es lo más valioso brilla cual diamante todo lo que haces me es irrelevante tirate tranquilo que acá no hay juez juego porque quiero el tiempo que poco a poco nos consume la vida te van poniendo los patitos en fila ya estás cerca empieza a correr la muerte que no sonríe al final del camino producida ya conoce el destino como que no sabes qué vas a hacer con vos gracias 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 gracias